The Geek Chronicles The Geek Chronicles The Geek Chronicles The Geek Chronicles Lo que yo siento es que esto es más como un tentempié, no será la figura definitiva del 2099, pues con la llegada de Into the Spider-Verse 2, muy seguramente veremos a un Spider-Man 2099 actualizado de verdad, y esto es más para aquellos que quieran tener al anterior en su colección. Pero bueno, ya hablaremos de todos los detalles de esta figura más adelante, así que continuemos con la revisión. Pasamos a los accesorios, y si acaso esta figura destaca sobre la versión anterior, y es que si bien no tenemos rostros o cabezas intercambiables, si un total de 3 pares de manos. Y si acaso con el par de manos en forma de agarre o garra, que vienen por defecto con la figura, también tenemos un par de manos completamente extendidas con los dedos separados. Y por último, un par de manos, para regresar el cambio de manos con la figura de Spider-Man 2099, debemos retirar la que está actualmente en la figura, e insertamos la nueva en él. Y listo. Pasamos ahora a las articulaciones, donde al menos mi figura trajo un considerable número de problemas. Estamos hablando de la cabeza, y tenemos que puede rotarla en 360 sin problemas, hacer abajo muy bien, arriba excelente, a los lados, prácticamente nada. Rota 360 a la altura del hombro. Puede levantar el brazo bastante bien, bajarlo igual, muy bien. Tiene una articulación de mariposa que al menos existe, aunque el rango de movimiento no es el mejor. Tenemos que su capa de araña, puede rotarla en 360, y es removible sin problemas. El área del bíceps podemos rotar en 360, dos puntos en el codo, muy bien, rota 360 la muñeca, y puede hacer arriba y abajo. Tiene Up Crunch, pero con un muy pobre rango de movimiento, únicamente logra hasta acá, prácticamente nada. Hacia atrás, notablemente mayor, pero vemos un gap o agujero muy feo. Rota 360 la cintura, puede patear muy bien, bastante alto, hacer atrás bastante bien. Se abre un split, un poco pobre, sobre todo para ser un hombre araña. Puede, en teoría, rotar en 360, ya que este cuerpo puede y tiene el corte, sin embargo, al menos mi figura vino increíblemente dura, al punto de que intenté con secadora de pelo, intenté con agua caliente, y no logré que esta sección rotara en ninguna de las dos piernas. Tenemos dos puntos de articulación en la rodilla, con un excelente rango de movimiento, y ya para tener el pie puede hacer abajo, arriba, y una excelente articulación de pivote. Cabe destacar que igual el pie estaba terriblemente tieso, pero acá sí con un poco de agua caliente logró moverse, sin embargo, el corte de la entrepierna me fue imposible el hacerlo. Pasamos ahora al departamento de diseño, esculpido y pintura. Iniciamos con pintura, y tengo que confesar que en un inicio, creí que esos colores no iban a gustarme, pues en su momento tuve la figura original del 2099, y la paleta se me hizo increíble. Y si bien, no siento que este nuevo la haya superado, definitivamente no tiene malos colores. Vemos el azul metalizado que contrasta muy bien con este rojo. Y fuera del diseño de la araña, serían todos los colores utilizados con esta pieza del 2099. Pasamos a esculpido y de nuevo tenemos un cuerpo ya bastante utilizado en la colección Marvel Legends, y algo desactualizado, pero al menos en lo que se refiere a masa muscular, definición, y todo este diseño del traje, está muy bien elaborado. De hecho, la capa está increíble, siempre me gustó este diseño. Hecho con un plástico traslúcido. Vemos que en la cabeza, la máscara, la sección de la araña, los ojos, están en relieve. Tristemente, nada más, al menos en lo que es la sección del torso y los brazos, tiene relieve, salvo los detalles del antebrazo. Y hablando por último de diseño, creo que sobra el mencionar que si bien la figura no está mal, repito como ya dije varias veces, está algo desactualizada. Me hubiese gustado más un rango de movimiento más potente, o al menos un poco más flexible en zonas como el torso, pues personajes del estilo del hombre araña siempre requieren un movimiento muy fluido en esta área. Dejando esto de lado, los colores me gustan mucho, y sinceramente, no es una mala pieza, simplemente se siente algo desactualizada. Pasamos al último departamento, los tamaños. Y tenemos que el 2099 mide aproximadamente 16 centímetros desde los pies hasta la parte más alta de su cabeza. Ahora vamos a compararlo con otros personajes de Spider-Man y distintas marcas de la escala de 6 pulgadas. Empezamos las comparaciones con otras figuras de Spider-Man. De izquierda a derecha, Spider-Man de Mafex, Peter B. Parker de Mafex, Webman de Marvel Legends y Iron Spider de Amazing Yamaguchi. Comparado ahora con otros Marvel Legends, lo tenemos de izquierda a derecha con Venom, Electro, Carnage y Ultron. Ahora lo comparamos con unos justicieros. De izquierda a derecha, He-Man de Masterverse, el Red Ranger de Lightning Collection, Leonardo de Super 7 y Ryu de S.H. Figuarts. Comparado ahora con los protagonistas de videojuegos, lo tenemos de izquierda a derecha con Dante de Thousand Toys de Sentinel, Sora de Brink Arts, Link en su versión de Twilight Princess de Figma y Mega Man de 4 Inch Nail de Sentinel. Y ya para terminar las comparaciones, lo tenemos junto a unos protagonistas de anime. De izquierda a derecha, Naruto de S.H. Figuarts, Tanjiro de Figma, Midoriya Deku de Rebel Tech y Yamaguchi, y Goku de S.H. Figuarts. En cuanto a mis pensamientos finales, va a ser complicado el agregar algo de interés a esta revisión, ya que a mi gusto lo dije todo. Este es un lanzamiento que si bien no es malo, en definitiva se siente desactualizado, ya que no es más que un repaint de una pieza que ya habíamos visto en la colección, y tristemente un repaint que no supera a la versión anterior. Si algo pudiera destacar de este, es que el intercambio de manos es muy efectivo, pero fuera de eso la paleta de colores no se siente tan vibrante como el primer lanzamiento. Compré esta pieza ya conociéndola, en específico porque ya no tengo un 2099 en la colección, y para formar al Spider-Verse, esta en definitiva es una pieza o personaje obligatorio. Sin embargo, si son pacientes, les recomendaría no tirar su dinero en esta versión, sobre todo si la reventa los orilla a pagar mucho más del precio de retail, ya que no es una pieza espectacular y podría apostar lo que sea, a que en al menos el próximo, los próximos dos años, veremos una versión superior de este personaje en la colección Marvel Legends. Bueno amigos, eso fue todo por esta video reseña. No olviden dejar su like y suscribirse al canal The Geek Chronicles para más videos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!